Buenas noches Prohibido y poder irte Además de mi corazón por ayer Yo no sé por qué cuando te hablo de ella De mi corazón que quieras para escapar Te deseo como una alejana estrella Como una alejana estrella Ahora podrás alcanzar Corazón, ella te puede ir A ver el sol enciende pues que no te voy a decir Corazón, te desconozco lo latido Y si pierde mi corazón Se me ha ido la vida en un momento Y el recuerdo se ha dormido en el amor Yo no sé por qué cuando te hablo de ella De mi corazón que quieras escapar Te deseo como una alejana estrella Como una alejana estrella Ahora podrás alcanzar Corazón, ella te puede ir Corazón, yo no sé por qué cuando te hablo de ella Corazón, yo no sé por qué cuando te hablo de ella Corazón, yo no sé por qué cuando te hablo de ella Y el recuerdo de mi corazón Se me ha ido la vida en un momento Y el recuerdo de mi corazón Y el recuerdo de mi corazón Se me ha ido la vida en un momento Y el recuerdo de mi corazón Corazón, ella te puede ir Yo también estoy llamando para que voy a fingir Corazón, ella te puede ir 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 Corazón, ella te puede ir